Seguimos andando por Amsterdam y sus canales. Estas, que si me caigo ahí, vamos, me pega algo. Ayer me dice mi hermano, ¡otropean, joder! Ah, bueno, y esto que tienen de cargar los coches aquí súper ecológicos del infierno, los coches eléctricos, ¿qué me dice? Ayer parecíamos de pueblo ahí mirándolo en plan, joder, tío, qué cosa más moderna, ¿sabes? Porque es verdad que, coño, llama la atención. Y pues nada, vamos a buscar un sitio para comer. Sinceramente, todo esto parece las mismas calles, porque como tienen los canales, pero está jamón, la verdad. ¡Drae! Bueno. ¡Drae! ¡Drae! ¡Suscríbete! 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 Tenéis que venir a probar los Profetys porque están, tío bueno no, lo siguiente o sea, es un sabor dulce como con mantequilla gustosa, suave, ¿sabes? tenéis que probarlo Álvaro de Elche en Amsterdam, ¿qué te parece el Tony Bensos Palace? Esto es muy fuerte chavales, os lo recomiendo Mira, esto ha sobrado porque es que ya no tengo más fans Y aquí tengo a mi gente Aquí tengo el grupico, aquí grabar ¿Qué te ha parecido el sitio barato? Pues aún tengo un ticket de gasolina de 10 euros Fíjate tú, súper mega guay Estamos en Tony Bensos Palace Ha hecho un sitio de puta madre, súper barato Te cuesta una hamburguesa, un grab, 5 euros En todos los sitios te cuesta súper caro Y aquí por 5 euros lo tienes Jamonísimo de cantilpalo Os dejo aquí la calle por si queréis encontrar el sitio Es un puestecito así chiquitín Tiene silla y mesa Y si veis que está ocupado preguntarle a... Si no tenéis silla y mesa preguntarle a los chicos Porque ellos acoplan mesa y tal Vamos, gente de puta madre Y nos han dejado probar el postre tímico de aquí Que son como unos crepes pequeños Con mantequilla y azúcar glass Que madre mía Así que lo recomiendo 100% Que además son gente de puta madre Y el chico que habla español Súper jamón Y eso es una buena música Lo recomiendo Acabamos de comer y estamos buscando un sitio para tomarnos un café Y mejor si es un coffee shop Pero si no, no pasa nada Porque nos estamos meando Y aquí como hay que pagar En todos los aseos que quieran mear Aunque sea un coffee shop Tienes que pagar Pues es triste Que tengas que pagar hasta por mear Porque es una necesidad fisiológica Pero bueno Y vamos andando por los canales Y la verdad que Pues nada Pues Bastante guay, tío Ya esta noche Vamos al concierto del Gran Master Flap Y pues nada Vamos a entrar a uno A un coffee shop A ver qué tal A un café Y la verdad Y la verdad Esas.. Ya está Esas Y Ya está Hola ¡Gracias! Estamos en los famosos sitios de Amsterdam que te puedes coger tu hamburguesa o tu croqueta o te ponen varias cosas por dos euros, tres euros, cuatro euros, porque depende, ¿no? Entonces yo voy a pedirme una hamburguesa, que nunca me la he pedido, a ver cómo es la cosa. Y quiero esta. Cierro y hasta luego, Mariano. Yo, está caliente. A ver. A ver. Está buena. A ver como a hierbas proventales. Ah, mire, la chica está reponiendo ahora. Que lo ponen caliente. Para que vea. ¡Gracias! 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 Buenas noches en Asterdán, concierto de Grandmaster Plus. La final piece of the puzzle was the crayon, the power of the crayon. I used the crayon to mark the area of the record where the very short drum solo was. We call it the get down part, but today it's commonly known as the brick. This drum sound may be found on pop, rock, jazz, blues, funk, disco, R&B, Caribbean, alternative, and this whole science of me putting my fingertips on the vinyl is called the Quick Mix Theory. So now, let's go back, back to mom and dad's house. Back to the Bronx. 2730 Dewey Avenue, apartment 2C. Dad had the mean record collection and I used to get my ass kicked for touching it. Then there was the block parties. The biggest problem I always had was finding electricity to power my sound system. So what I did was I looked around and I see the lamppost. And what I did was wired an extension cord from the lamppost into the park to make my block party successful. The first hip hop block parties ever given was by the first three. Here are our Bronx territories where you would have seen us perform in the 70s. So now here we are. I'm here with you. I want to bring the Bronx to you. I want to bring the music 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 to you with the park. Why not? We will reach out to you. Compañía trastornada, vamos sin desayunar y por lo menos que se paguen un desayuno por la mierda esta, yo qué malo. Yo lo digo. Se han de llorar a casa, han hecho muertos, demagraos. Hay un pastelado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, estaba ya, estaba ya. Pero quieren que nos vayamos ya. Oh, 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 oh.